La mejor ardilla de sudamérica hermano hace tiempo que no saco la mejor ardilla de sudamérica Es mi destino y voy a ganar Lo más largo es que no sabe jugar con su barrio amigo Cállate oye cállate cállate que sé jugar güevón Tu no me conoces güevón, a huevo tengo que ganarle a estos chibolos Si no son faltosos Oh va Ahora que vas a decir Que vas a decir ahora chibolo Huevón yo me vacilo contigo causa Yo te ilusiono, yo soy inmortal No, la cague No 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 es cierto, ¿no? No es cierto, ¿no? Siempre es súper bien ¿Qué tanto dispara el esquí causa? Que cague de risa A mí la causa Toma sobrino ¿Qué eres chibolo? Eres una abuelita a tu aviso A lo último Oye, Uti Tu partida está llena de mafiosos ¿Saben quiénes son los mafiosos? Mira, escucha Los mafiosos, Tom, el Sky El Cliss El... El Slark El Boy El Ansied Y el Jaquillo Están llenas de mafiosos O sea, me estás diciendo que ahorita estoy p*** rodeado de la media mafia Ahorita estás jugando con la mafia En pocas palabras O sea, eso sí No, pero me voy a parar Me voy a parar como un varón Me voy a parar como un varón Con tres conchas sus madres Hoy día se desvenda la mafia Me voy a parar como un varón Vamos a pararnos como varones acá, ¿no? Acá es un puro varón Acá es un puro huevón Oye, mira El Boy Ha dicho que La cúpula lo va a meter a la huevada Me voy a parar como un varón La primera cúpula que vea, huevón Que sí lo está haciendo Está siendo ya bruchoso ¿Qué es lo que viene? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no Si pierdes me lo agradeces Muchas gracias, muchas gracias Me he infiltrado Ya, ya Aquí ya sabes Siempre informándote Muchas gracias, muchas gracias hermano Dale si puedes Mira, dale Gracias Cuarta por favor se te mueren todo soy gozo encima se meten al grupo de la mefa son unas ratas chavis, mueres si, 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 ya estoy subiendo, estoy subiendo tienes cúpula? escucha a su malo bueno, bueno SON UNAS BASURAS MAFIA que asco ese boigo buen equipo, soy su capitán Nicola Porchera, estoy buscando a Miyako Eskenazi para comandar este equipo y llevarlo a la parte de abajo para la gloria me he entrado para hacer una partida mínima una hora con ese pet cállate, cállate especial huevonazo si fuera tu viejo con un chavis me dio una idea, te metía tu nieto, coche si nadie te daba en adopción, me iba a comprar cigarros mira, mira, dentro, dentro entro, 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 venga, 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 sigue conmigo, comigo, comigo pero ojalá su que eres un gordo huevon cauzón, concha de su madre venga venga buena FBI ppap con cha tu madre eh, mira, que asco Buena, buena, nada, buena, muchachos Vamos a crear esa pinza ahí bien Esa cúpula Tranquilo, no le digan nada al Void El Void va a saber salir de esta Y él va a jugar mejor Tranquilo hermano, yo confío que él es un hombre de Dios Me han hecho es mucho Estoy volviendo a avisar El Void te va a fregar la partida Vete, vete, vete Jálame, 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 chancho, jálame Eres un huevón Jálame hace rato Tranquilo hermano, vamos a cargar esta huevada Estresa, me duele la cabeza con lo jodotita Gente, eso no está bien Estresa, me duele la cabeza con laises Selebi la cabeza con unわか одно Chao Cáreen Más Más Mira, mira, ya lo viste al Clint Spudie, ya lo viste atrás Sala, 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 sala Vamos equipo, yo sé que dentro de sus corazones hay algo que se llama Val Es el sentimiento de Val, el sentimiento de siempre a querer ganar un Dota, de querer subir nuestro MMR Me he dado cuenta que he perdido ese sentimiento, que todo lo veo a puestas de Dota Es que es emocionante, es picante Pero mi sentimiento por subir mi medalla ha vuelto a renacer como cuando renace el Fénix después de utilizar la Ultimate Ha vuelto a renacer como cuando nuestros poderes después de su cooldown se vuelven a poder utilizar Ha vuelto a renacer como la erección de mi pinga desde que estoy yendo al gimnasio Los niveles de testosterona están fluyendo por mi cuerpo Y me está haciendo razonar Mis niveles de endorfina han bajado Gracias al ejercicio Ahora Soy Buticito el Calmo Gracias a que no hay donaciones Estoy modo Zen Estoy modo Primode Atrás, mira, mira, ya lo viste al Clint Mira, atrás está el Clint Atrás el Clint, el Clint Polos, polos Mata ¡Seguid! Yo siempre confío en ustedes Porque yo sé que Todo corazón que está podrido Con un poco de afecto De amor y de cariño Puede llegar a florecer Como florece la flor de loto Una vez cada año ¿Tienes mano? Aquí está elyangista ¡Seguid! No sé, señor No sé, señor No sé, señor Sí, también me pidía Yo sé todo ya Hermanito, no me des clases de Dota Porque yo te estoy carriendo tu juego Cuando tú me carrees Ahí dame clases Porque yo soy un leder Y yo solo hago caso a los lederes No, 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 no Mira, mira, lo amarro, lo amarro Ya está Qué rico, qué rico ¿Por qué seré tan anal, bro? Soy tu capitán Nicola Porchela De las favelas de Puerto Rico De las orejas, concha de tu madre Mete tu primera Mete tu primera y te amarro, ahora sí Toma, concha de tu madre Un, dos, tres, cuatro, toma Concha de tu madre Tres, dos, uno Taza la valvinaca Tomy, todos mis hermanos, vamos Bueno, bueno Bueno, a ver, ahora ¿Qué necesitamos acá? Un baís me vendría perfecto La verdad Mira, como un teche se baja un baí Eres muy chivolo todavía, Clintz Algún día podrás vencer a la mejor día de Sudamérica No, no, no Ya tienes cada día, no es largo Buena, buena, buena Ya pechucho Chapa, la chapa Toma, como leo, la No, no matas Te apuesto que no puedes matar ni un support en tu cúpula Porque de f*** Te no ibas a hacer hasta el wano No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no 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 MADRE VOY DE MIERCOLES OVY, PEDAZO DE WANO por eso no se sube nunca se va a poder subir porque Valve es un huevón no sabe calibrarle ese Valve yo debo de ir a calibrar a la gente debes contratarme la gente noble que quiere subir su medalla no pueden romper no pueden romper gracias mi palo como acá recuerda que tienes force y tu pipa que lindo mira este idiota mira este idiota a quien le esta peleando a un Slar le esta peleando este idiota ay que cague de risa esta fedeando ese guano el torturador le saca su guano concha de tu madre hermanito en el tweet siempre tenemos mas de 2000 puntas que hablas bien bien concha su madre ya tenemos que ir todo medio vamos todo medio ajá una no 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 ¿Qué quieres hacer, compadre? ¿Qué quieres hacer? Ya, rompemos esto. Sí, rompemos, sí, rompemos. Denle maná al pudie, lo voy a amarrar. Ya sale el chat, el largo. Mañana, chivolo. Mañana, ya chivolo un huevón. Chivolo huevonazo. Cállate, idiota. Encima que te estoy carriando, concha de tu madre. Cuando me carrees ahí, criticame. Pero huevonazo, yo siempre me vacilo. Ya, roshan, roshan, muchachos. Vamos. Chapen queso, chapen queso. Esta. Esta, péguenle a esta, péguenle a esta. Rompemos y tepeamos arriba. Ya, rompan, rompan ustedes, rompan. Yo acá lo mato, lo mato, lo mato. Polvos, polvos. Quítate esa varita. Hermanito, ¿qué haces con varita a minuto 52, huevo? No te da vergüenza, huevo. Qué, vende tu varita ya, hasta una gema o un polvos de revelación. Vamos ahí, sí. Para que no se regenere. No, 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 no. Deja que se regenere. Métele pipa. Dale pipa. Activa tu pipa, al lado. Hoy, no lo cura. En mis tiempos lo curaba, huevo. Hoy, no lo cura. En mis tiempos se curaba con la pipa, hermano. Te metías un pipazo, te curaba el corazón y la mente. La gema, quiere robar la gema. Quiere robar la gema, que no robe. Qué va a ser. Ese es mi chancho, huevo. Vamos, todo medio, todo, todo. Tenemos que ir por arriba, sí, sí. Esperen, juntos, juntos. ¿Qué haces, boy? ¡Ay, p*** de madre, hermano! Vamos, mapeamos, mapeamos. Venga, cabrón. No pasa nada, que me quiten el rayo. No pasa nada. Vamos, vamos, seguimos, 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 seguimos. Esa rata, vamos, seguimos, 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 el plis está ahí. Esa rata, vamos, seguimos, seguimos, el plis está ahí. No me puedo mover, cabrón. Uy, ¿dónde está mi...? ¿Dónde está mi refresh? ¿Dónde está mi refresh? Corre el concha a tu madre, no me lo he entregado. No llegó. ¿Tienen boyback, muchachos? Dale, 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 ¿tires por más? Ah, su madre. Ah, ese boy es muy malo. No hagas smug idiota, ¿por qué eres tan imbécil? Espera de que salga el p***. El p***, el pudio, oye, carambas. ¡Mi abuelo que sean tan babosos! Disculpenme, gentito, discúlpenme, discúlpenme. Pero gastas el smug por la hueva, pecausa. ¿Puedes esperar, chancho? Disculpenme, no fue la mejor manera de reaccionar, pero es que de verdad me llegan al huevo. Solo el boy me llega, solo el boy, los demás están jugando bien, huevo, ese boy es un huevo. ¿Por qué chucha quieres esperar, idiota de p***? A que salga el pudie y ir los cinco, hermanito. Lastimosamente, estamos jugando dos versus ocho. Dos versus ocho estamos jugando. Yo, mi courier versus ustedes ocho, huevo, huevo. Par de mulas. Jajajaja. Adelante, mamá. Esperemos, mamá. No, 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 no. Lanza, Smug, lanza, Smug. Cuéntame tu madre. ¿Cuándo aprenderás a jugar Dota? ¿Cuándo aprenderás a jugar Dota? Tengo 22-7, huevo, huevo. Que, o este es un reverendo. Yo no sé esta gente si está cagada del cerebro. No sé qué tiene esta gente, huevo. Ya no, me echan que con la llana, huevo. Esa me echan por aquí. No, me echan. Vamos, vamos. Copo la c*** Vamos medio, vamos medio Solo golpea la torre, voy Arriba solo golpea la torre Solo quiero que saques los megas Le digo que se saque el link Atrás, acá en esta basura Acá en esta basura De Dota, broma Forceate que no te roben Cúpula, bebé No lo saquen Uy, que c*** de risa Maten, maten a los Esqueletos C*** de risa Solo diré que c*** de risa Es la única Que puedo decir Es la única que la puedo decir Es la única que la puedo decir ¡Ahhh! ¡Soy yo! ¡Soy el booty! ¡Fuérrense a su adelante para que no brinquen! ¡Deja perre chucha de tu madre! ¡Deja perre chucha de tu madre! ¡Estoy harto ya de esta gente gente! ¡Me largo! ¡Me voy gente! ¡Este va a ser mi último Dota! ¡Ya fue ya! ¡Todo medio! ¡Todo medio! ¡No quiero volver a rozar nunca más de mi p*** vida! Uno ya no es feliz en este juego gente Lo único que me saca son penurias Es que si somos los hombres gentito Esto es de hombres Siempre estamos ahí donde nos hacen sufrir ¡Vámonos mi gordo! 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 ¡Ayúdenme! ¡Más gubernos los equipo! Desde un inicio cualquier otro huevón Los hubiera mandado a la reconcha a su madre Porque son la gente más c*** que me ha tocado en mi vida Pero yo los he valorado He tratado de pelar su corazón Son como cuando Shrek fue pelado por Fiona Porque los ogros tienen capas Sí, para sacar los neves al toque ¿Tanto bajar? ¿Qué hace Roche? ¿Qué hace? Estoy bien, estoy bien, estoy bien Ok, ok, ok El nombre es Wimi Necesito satánica Mira cómo pantallan estos conchas Madre ¿Por qué abajo? Just follow my trail Look, we gotta go to a Torre Torre, Torre No, yeah No, voy de más Espérate, c***o Déjame jugar tranquilo, Wano Tú eres un Wano ¿Qué? ¿Esto? Estresas, hoy me haces doler la cabeza ¿A qué te pagas? ¿Por qué te pagas? Ellos tienen menos dos Estoy harto Estoy harto Estoy harto AAAAAA ¡Troido, tío! ¡Atras, atras! Atras, 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 espere que sale ¡Conchose a tu madre hijo de m***! ¡Mira, mira, mira! ¡Venlo y vetele, Badis! ¡Mete tu cópula ahí! ¡Porciate, porciate, mi gordo! ¡Andale, Larry, está arrasado! ¡Ese buey no mata nada! ¡Miren esa basura, weón! ¿Cómo es esto posible? Un support se lo baja al H0 ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Está con muchas esencias! ¡Le va a saltar! ¡Mira, chis! ¡Mira, chis! ¡No va a romper la base! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Ese buey es una basura, pa' un solo! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.